¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de las redes sociales. Nos encontramos aquí en la prolongación de la calle Guadalupe Victoria, en Presidentes de México, donde se registra un hecho de tránsito entre una motocicleta y un vehículo rojo, luego de que el automóvil rojo terminara saliendo de esta calle y el motociclista circulaba con preferencia, lo que atropelló a este motociclista y resultó con lesiones en el dedo. Hoy sí que tiene la mitad, hoy sí que el dedo, el dedo gordo del pie lo tiene partido a la mitad, por lo que ya está siendo atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, al igual que agentes de vialidad ya se encuentran en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido. Es aquí en la calle Francisco León de la Barra, por prolongación de la Guadalupe Victoria, de aquí de Presidentes de México, donde pues un vehículo color rojo sale imprudentemente de la calle Francisco León de la Barra. Este joven circulaba con preferencia y terminó atropellándolo, dándose a la fuga, dejando al joven aquí tirado a su suerte, por lo que pues el joven es una persona de mandaditos. Cuidado, flaco. Por lo que bueno, el joven es de repartidor de una empresa de comida y termina pues siendo atropellado, ya algún compañero de trabajo de este joven ya se acercó al lugar, pues para tomar conocimiento de lo sucedido. Y pues bueno, lo que está aconteciendo aquí en Presidentes de México, donde se registró pues este percance vial, donde pues paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas ya se encuentran aquí, ya atendiendo a este joven. Pues es la información, es la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente de la información. Y una vez más, les invitamos a darle like y compartir, para que usted siga enterado de las noticias a través de nuestro medio de comunicación. Es aquí en la calle Francisco León de la Barra, por prolongación de la calle Guadalupe-Victoria, donde se registró este percance, donde pues este motociclista fue atropellado por el conductor de un automóvil color rojo, que pues cobardemente se da a la fuga en este hecho de tránsito. Pues es la información, que pase usted una excelente tarde, nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado. Muy buenas tardes.